Cementar, cementaré, lo guiño de acrarear En tanto no pobo medre, un meniño, un bello y un cantar Cementar, cementaré, lo guiño de acrarear En tanto no pobo medre, un meniño, un bello y un cantar Un meniño revoltero, que fare na lingua Que su voz vexevero, sofreita verde robar Cementar, cementaré, lo guiño de acrarear En tanto no pobo medre, un meniño, un bello y un cantar Cementar, cementaré, lo guiño de acrarear